Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. En la ciudad de las Mercedes, aquí estamos en el informativo New York en vivo. Creo que son devotos de la Mercedes, de la vecindad de las Mercedes. Hoy todos van al Santo Cerro, en la Vega, a la misa. Creo que es la primera vez. Yo tengo conocimiento que no participará el presidente de la República de turno. Me imagino que la presidenta en funciones, que es doña Raquel Peña, que lo hace mejor que Luis, estará por allá. Porque doña Raquel va sin ser funcionaria, ella iba. Ella iba al Santo Cerro como el ingeniero dado estrella. Siempre lo primero que llegan ahí al Santo Cerro. Muchos que suben hoy, día de la Mercedes, al Santo Cerro. 24 de septiembre, día no laboral en la República Dominicana, pero aquí estamos. Para llevar a usted todo lo que usted tiene que saber. ¿Cómo es Marte? ¿Cómo no? Está conmigo don Roberto Mota. ¿Cómo está usted, don Roberto? Buenos días, Luis Cartagena. Buenos días, Canal América. Que cada día los televidentes nos privilegian con el honor de escuchar nuestros análisis, nuestros comentarios y nuestras opiniones. Bueno, el presidente está por allá. Usted es un club ahora con el presidente por allá. Ahora, vamos a hablar mucho de eso hoy. Me dicen que la semana de ayer fue un desorden. Demasiado. Dicen que más de 80. Miren lo que pasa. Y yo no quiero pecar con eso. Estaba hablando de esto antes de salir el aire. Yo sé que me van a matar. Pero son pocos. Por ejemplo, yo les voy a decir tres ahora mismo, porque son de aquí de Cana Medica. Dos. Mota. Y Jenny Gómez. Roberto Mota, que está conmigo ahí, que usted lo está viendo ahí en pantalla. Y la periodista Jenny Gómez, que usted sabe que hay aquí de Cana Medica. Son periodistas. Periodistas. Se quemaron la petaña en la universidad cuando se llevan a la universidad de verdad. En Nueva York, específicamente, lo que hay es comunicadores. Comunicadores. Que le pagan a un dueño del canal y tienen espacio. Entonces, por eso es que pasan las desordens y las cosas. No es lo mismo periodista que comunicador o locutor. Porque hay muchos locutores que se creen periodistas. Hay muchos locutores que se creen periodistas. Entonces, les pongo dos ejemplos para que sepan lo que es un periodista de verdad. Roberto, eh, Roberto Mota. Y Jenny Gómez. Lo digo a esos dos porque esos son del Canal América. En otros canales hay periodistas de verdad. Pero, el común denominador de la televisión y de los medios digitales y todos esos bloquecitos. Porque, otra cosa. La televisión más mala la hacemos nosotros en Nueva York. Todos. No es televisión ni radio ni nada. Lo que nosotros hacemos en Nueva York. Por eso, la televisión más mala la hacemos nosotros en Nueva York. Todos. Pero, una cosa es ser periodista. Una cosa es ser locutor. Y otra cosa es ser comunicador. Yo sé que me van a acabar con esto. Pero, eso es para lo que pasó ayer. El desorden que había ahí. Invitaron más de 80 personas. Ya porque son ni que hablan en radio y en televisión y cosas. Haciendo preguntas. Que dan vergüenza. Hubo uno que le dieron el micrófono. Ahí que yo tengo el video. Que lo que le decía el presidente me puso en el video. Eso me olvidó lo que iba a preguntar. Uno. Yo no sé cómo se llama. Puro, puro, puro. ¿Él es periodista, de verdad? No, eres abogado. No. Léalo ahí. Léalo ahí. Vámonos titulares. Ya. Estos son los titulares en el informativo New York. Hoy 24 de septiembre 2024. En una noche llena de glamour y espiritualidad, Miss G12 Internacional hizo su gran debut en el Hotel Embajador. Durante un evento, que reunió a destacadas figuras del mundo del espectáculo, los negocios y la política, se hizo el lanzamiento oficial del proyecto que promete ser revolucionario con el objetivo de redefinir los estándares de belleza. Maestros, padres, madres y tutores del Centro Educativo Taitabón, en Mao, provincia Valverde, suspendieron la docencia debido a que la escuela no cuenta con conserjes, situación que lleva más de un año, y los maestros y estudiantes han tenido que asumir las labores de limpieza desde el año pasado, y dicen que no pueden estar en las dos funciones. Destacaron que otros centros cuentan con el personal adecuado y entrenado porque el Ministerio de Educación no asigna dicho personal donde ya niños han presentado problemas de salud por el mal estado de los baños, aulas y el patio, áreas que catalogaron que están en emergencia. Para el nuevo dirigente de los Leones de Escogido, Albert Pujols, fue muy grato ver a Estelares como Junior Laque y Soilo Almonte, integrados en la primera práctica del equipo Escarlata en la Academia de los Yankees de Nueva York. Un veterano, así como Laque le manda un mensaje a los demás jugadores y a la fanaticada de que no vamos a relajar. La presencia de Soilo, quien se recupera de una lesión, también es muy positiva, en especial para los jóvenes, dijo Pujols. Residentes del barrio Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste, denunciaron que los antisociales denominados piperos mantienen intranquila a la población por los frecuentes robos. Naran que temen salir a las calles para no ser víctimas de estas personas. El director médico del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, Manás Espeña, reiteró que el centro de salud ofrece atenciones y servicios a todos los usuarios que acuden al hospital, sin importar si están afiliados a alguna aseguradora de salud, ARS, o no. En respuesta a un audiovisual realizado por el presidente de la filial Norte del Colegio Médico Dominicano, Manás Espeña, aclaró que la situación denunciada fue producto de un mal manejo de la información. Ahí tuvieron los titulares, señores. Antes de pasar con Gloria, déjenme hacerle una pregunta. Hay algo que es viral en República Dominicana, hoy, aunque es día de fiesta, y es correspondiente. Usted sabe que la gente nada más vive buscando. Levin, 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 ¿cómo se llama? El amiguito de nosotros. Levin, Levin. Oh, Levin, Levin, Levin. Un poco Levin, desde que yo estoy viajando a Nueva York, allá en el principio, o sea, allá en el periodismo. Yo empecé a la televisión en Nueva York, allá en el 12, pero ahí fue el que me empecé a involucrar. Y yo siempre lo he visto, y una persona... Levin es dominicano, ¿verdad que sí? No, no, no. Él es haitiano. Él es haitiano. Él es haitiano. De nacionalidad haitiano. Ok, porque me lo están acabando. Él es ahora mismo tendencia. Porque supuestamente dejaron que un haitiano le preguntara al presidente por si él estaba ahí. Los organizadores lo dejaron entrar. Los organizadores lo... ¿Cómo se llama? Lo invitaron. Si los organizadores le soltaron el micrófono, él no tenía la culpa. Él no tenía la culpa. Yo no sé si José Lito está en Nueva York, lo estoy marcando. José Lito es el encargado de la prensa del presidente. Y él es el que decide quién pregunta y quién no pregunta. No sé si José Lito está en Nueva York. Le estoy escribiendo porque le viene tendencia hoy aquí en todo el medio. Usted prende la televisión y eso es lo que aparece. Usted abre el teléfono y las redes. Y eso es lo que hay. Es tendencia. Se pegó en un día. Es tendencia. Así como Don Puro, es tendencia. Son tendencias hoy. Cuando uno está en la universidad le dicen hay que sonar, bien o mal, pero hay que sonar. Vámonos con gloria. Gracias. Hola querido público, feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con un poco de nubosidad. Temperaturas que el día de hoy alcanzarán el rango de los 60 y en la noche alcanzando simplemente los 50 grados. Tenemos poca probabilidad de lluvias en horas del día. La lluvia podría llegar a nuestra área en la madrugada. Así que tengan esto muy en cuenta. Por ahora 67 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 58. 68 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 59.67 para Nueva York con mínimas de 61. Tenemos una humedad relativa de 66% en horas del día. Viento soplando esta vez desde el este dirección nordeste de 10 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 48 pm con cielos prácticamente nublados. Tenemos aumento de la humedad en un 73%. Recuerden que entre más humedad se incrementa el riesgo de lluvias. Así que podríamos estar experimentando un 34% de probabilidad de precipitaciones, especialmente de madrugada. Vientos desde el este de 8 millas por hora, muy suaves y variables. Recuerden que la salida de la luna será a las 11 y 47 pm. Con supuesta a las 2 y 46 pm disfrutaremos del último cuarto de luna. Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Aunque estoy averiguando, todavía me dicen que aparentemente José Lito no era que estaba dando el micrófono ayer. A los periodistas y eligiendo a los periodistas que iban a hablar. Digo perdón en los comunicadores. Los comunicadores. Porque ese fue el problema. Que no invitaron periodistas, invitaron comunicadores. Me dicen que mi amigo José Lito no está en Nueva York. Que es que sabe manejar a los periodistas. No me le echen la culpa de Levine y de... ¿Cómo se llama? El señor Puro. El señor Puro Fajardo. Puro Fajardo. No me le echen esa cosa. Vámonos ahora con el informe del tiempo número 3. Martes 24 de septiembre de 2024, débil vaguada y efectos locales podrían provocar aguaceros locales y tronadas esta tarde. Hoy martes, observaremos en gran parte del territorio nacional, un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias. Sin embargo, los efectos locales, propios de la geografía nacional, el viento de dirección sureste y la incidencia de una vaguada, serán los factores determinantes para que se puedan originar principalmente después del mediodía, aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento aisladas en diferentes municipios de las provincias, Ato Mayor, El Ceibo, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Espaillat, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Gracias. Déjeme aclarar eso, eh. Hay muchos periodistas que fueron a la universidad que no tienen a veces la capacidad de un empírico comunicador que coge ahí, eh. Yo en eso estoy claro. En eso estamos claros. Pero como estamos... Permítame decirle algo. Fíjese. El domingo, el presidente estuvo en el Alto Manhattan, en un acto donde iba a dar a conocer detalles mucho más amplios sobre el tratado o acuerdo de Cielos Abiertos y de la... Le tengo un chime de eso usted y yo. Y me tocó compartir con Jenny Gómez, a la cual usted hizo, mencionó en su primera narrativa. No, no, yo puse a Jenny porque es de aquí en el canal. No, 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 yo le entiendo, yo le entiendo. Porque los míos de aquí. Usted y Jenny que son los míos de aquí. Y también me mencionó a mí, gracias por el honor de su palabra. Los míos de aquí los cumplió. Pero usted acaba de señalar que de verdad también los otros canales tienen buenos comunicadores y buenos periodistas. En cuanto, quiero hacer un señalamiento, no porque es mi amigo, Puro Fajardo. Puro es abogado de profesión en ejercicio, tanto en República Dominicana actualmente, y no sé si está haciendo aquí su rivalidad. Pero él, sí, es una persona muy inquieta, muy jocosa, muy alegre. Entonces, él iba a hacer tres preguntas. La que falló fue la de deporte. Pero él tiene también aquí Nostidón, que es un medio de comunicación alternativo. Y se mantiene de una manera muy dinámica. Sobre Levin y a él, son tendencias hoy en la mañana. Y yo hice... No, no, correcto, correcto. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Sobre Levin o Levin, es también un buen amigo, es una persona que se ha mantenido siempre nucleado con los dominicanos. Él tiene un mensuario que sí es un periódico que me parece que se llama Transformación, que sale mensualmente. Últimamente no he visto que lo mantiene todavía. No sé si está activo. Pero de toda manera, inclusive Levin pertenece al Colegio Dominicano de Periodistas y está pensionado. Y ha sido directivo. Ha sido directivo. Y ha sido directivo. Sí. Es decir que en cuanto... No son ninguno de los dos periodistas de profesión. Son comunicadores porque... Comunicadores. Sí. Pero en cuanto a Puro Fajardo, es una persona que tiene muy buen nivel. Ahora, voy a entrar en detalle con relación a la semanal. Pero vamos a hacer una aclaración con respecto a... El profesor ya no está con nosotros. Jackie Núñez de Rizzo. En unos talleres que yo participé, 90, 90, algo así, en los 90, decía que el día que el máster, el director, el coordinador, nos dé el cue para empezar el programa y no se nos hace la mariposita en el estómago, o no entramos un poquito en pánico, o entramos un poquito en miedo. Ese día nosotros no estamos preparados para estar frente a un canal o hacer cualquier programa. Específicamente frente a un micrófono. Eso es lo que le pasó a Puro. Dicen los entendidos como Jackie Núñez de Rizzo. Era un maestro de la vocación. Un maestro de la oratoria. El artista de la palabra hablada. El día que no nos pase eso, nosotros no vamos a estar vivos. Dice Jackie Núñez de Rizzo que hasta el día de su muerte, cuando le daban cue, se le hacían mariposita en el estómago. El día que usted no sienta eso, es porque usted no está vivo. Bueno, pero según, como le estaba diciendo a usted y a los amigos televidentes de Canal América, sí, este es un llamado sincero. Entiendo que esas cosas que yo no pude asistir porque lamentablemente, y me puso con Archival, Daniel Archival, que tuvo la gentilidad. Daniel García Archival. Es decir, que si pusimos, nos andaba con el señor Netalí Fuerte, nos fuimos en el vehículo y esa lamentablemente, por la participación de la reunión de los presidentes, ahí en la cumbre de las Naciones Unidas, no pudimos, no pudimos. Estaba mucha calle bloqueada, mucha calle bloqueada. No, 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 no solamente bloqueada, eso era un desastre, eso era un único tapón por donde quiera que usted se movía. Eso impidió que nosotros asistieran. Por eso usted tiene que montarse de tren, dejen de andar en jipeta con aire. No, pero yo le sugería, le sugerí, le sugerí a Netalí, vámonos en el tren y ahí pues no hubiésemos tenido problemas. Pero la cosa que quiere estar montado en un Tesla, yo llego primero en el A, el Tregado me pone expreso. No, no, y ahí mismo el D, el D, si te quedé la 47.50. Y había montado en la 48.50. No, no tenía que hacer transfer, te quedaba en el, hace cuatro minutos y te quedaba en el 47.50. Tiene que estar en un Tesla, en un Tesla, en un Tesla, para que lo vean, los dueños del canal tienen un Tesla, una vaina y coge su tapón. Entonces, sale tarde también, sale tarde también. Donde quiero, donde quiero hacerle un llamado y es que hay periodistas y comunicadores, porque no estuvo presente en la semanal de ayer. Pero según lo que veo también en las que se celebran en RD, en República Dominicana, las preguntas deben de ser de alto nivel, que tengan que ver realmente con la situación del país, en todos los órdenes. Ahí hay preguntas que son... Tiene que vamos a hacer dos minutos de fama ahí, eh. Perdón. Son preguntas que el presidente, es decir, el presidente se queda, como dicen, impávido, diciendo, ¿y cómo es posible que invitan a estos comunicadores o a estos periodistas para hacer preguntas... El presidente dijo que dónde estaba la puerta. Que son pendejadas. Cuando a usted lo invitan ahí, aproveche para hacer una pregunta de alto contenido, de alto nivel, donde usted puede demostrar su conocimiento, usted puede poner en alto, ya sea como comunicador, ya sea como periodista, el medio que usted representa. Entonces, eso debe de corregirse, debe de corregirse. Porque no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad, de calidad, eh. Yo estoy acreditado en la semanal. O sea, donde quiera que se haga la semanal, yo estoy fijo, eh. Aunque yo lo vaya, yo tengo mi... Yo estoy fijo. Yo estoy en todo el listado. Porque yo estoy acreditado fijo entre el personal que va a la semanal. A usted, se le pasa un instructivo a un audiovisual donde le dice no haga este tipo de... Porque el presidente no quiere que le hagan preguntas partidistas en la semanal. Que no le hablen del PRM. Que no le hablen de conflictos internos de los partidos. Ah, no. Lo primero que pregunta son ellos. Por eso, por eso, estaba preguntando si Joselito estaba en Nueva York. Porque Joselito tiene un ojo clínico. Y sabe cuándo, más o menos, le van a hacer una pregunta medio cúquica. Y sabe a quién le pasa el micrófono o no. Me hace un... Tú ahora, tú ahora y lo mareas. Ese, usted está frente al presidente. Aproveche esa oportunidad para dejar una pregunta. ¿Está en vivo la tradición? No, aunque no sea, no esté en vivo. Háganle una pregunta al presidente donde los resultados sean realmente para aclarar, para confirmar o sencillamente que el presidente pueda decir lo que piensa. No solamente de la pregunta, porque a veces se hace la pregunta y el presidente puede, como dicen, empatar otra respuesta. Una cosa con otra. Una cosa con otra. Claro, un enlace. Pero entonces, con preguntas bobas, tontas, no se hace ese tipo de enlace, ese tipo de respuesta. No, 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 a veces me dio, a mí me da, a veces, vergüenza ajena. A veces a mí me da vergüenza ajena. Mucha vergüenza ajena me da. Porque se la quieren lucir. No tan solo Nueva York, aquí, cuando están aquí. Hay muchos payasos que la quieren lucir. Pero lo que usted hace es el papel correcto de payaso. Usted hace el papel de ridículo cuando usted le hace una pregunta al presidente que lo deja, como dicen, lo deja en el aire. Porque la pregunta, muchas de esas preguntas ya han sido respondidas por el presidente en preguntas anteriores. Y vuelve y se la pregunta. Y vuelve y se la pregunta. El presidente vuelve y dice, oye, pero ya eso ha sido contestado. Ya yo he dado la respuesta sobre eso. Entonces yo digo, pero esa gente que están ahí. Y lo penoso es, lo penoso es que son comunicadores. Lo penoso es que son periodistas y que representan medios. Entonces, con eso hay que tener más cuidado para que no es un asunto, vuelvo y repito, de que sean muchos o de que sean pocos. No hay cantidad, sino calidad. La calidad de la pregunta. Si van a poner mucho, que tengan calidad. Y si van a poner poco, que tengan calidad. Para que el presidente no dé una respuesta que beneficie al país o que aclare algo que el país necesita saber. Mire lo que le voy a decir. Yo entiendo. Que lo que se quería ayer era una mayor participación del pueblo. Que no se quedó uno, que no se quedó otro. Que no hubo, pero debieron colar, debieron ser un sedazo, debieron tener un sedazo. No, porque ahí había, según me informaron, perdón Luis, había personas que no eran periodistas, sino que fueron invitados. Y la otra, inclusive, ahí estaban uno de los programas de mayor audiencia en República Dominicana. Y lo de la mega, lo de la mega. Y lo del sol de la mañana. Ahí estaba. Pero los sol de la mañana están vivos. Sí, pero que ellos estaban ahí en la rueda de prensa. Inclusive entiendo que todo lo de sol, todo lo de sol están acreditados como yo. Correcto. Lo que te quiero señalar, lo que te quiero señalar es que ahí había periodistas. Inclusive la luz, tengo entendido que le hizo una pregunta sobre el asunto del tránsito al presidente. Aunque no, aunque no estuvimos presentes. Siempre llegan las informaciones. A pesar de que la luz, la luz no es, no es un periodista, pero es un comunicador, un hombre que ha estado, está y ha estado ligado a los medios. Tiene maestría en comunicación. Maestría en comunicación tiene José Lanzu. Sí, sí, pero periodista per se, pero periodista per se. Porque déjame decir, una cosa. Que se lo pagaron en Conglode y ahora no lo quieren reconocer, es otra cosa. Bueno, es decir, una cosa es que usted sea un profesional de la comunicación y otra cosa es que usted participe y esté en los medios de comunicación. La luz siempre va, la luz siempre va. La luz siempre va. Es una persona con una inteligencia excepcional. Y tiene varias másteres en comunicación política, en comunicación. No, es una persona brillante, con un conocimiento excepcional. Y una persona que cada día en su intervención aporta, es decir, aporta temas muy positivos al país y que las personas que lo escuchan le agradecen su participación. Sí, pero también es abogado. La comunicación estudió en la Universidad del Caribe. Pero trabajó también en el National Democratic Institute. Ahí también estudió en el Distrito Federal de Huaza. Estudió también comunicación. Y también ha hecho posgrado en comunicación política. Sabía que él era periodista. No sabía que él era abogado. Eso sí no sabía. Sí, eso me enteré ahora. Comunicador y abogado. En derecho, los dos. Mire, vamos a una pausa. Porque está hablando tanto y ya se me fue el tiempo. Agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares, cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahogro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos electricidad del futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino, pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov-e-bikes. El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29 en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. Cuando sienta la brisa en la montaña, cuando oiga la cuida en la acordeón. El festival más espectacular del planeta es el domingo 3 de noviembre. El lunes no se trabaja. El super ultra mega merengazo. De 12 del mediodía a 10 de la noche. La impresionante confluencia de Jarabacoa en la capital mundial del merengue. En directo, cantando para ti. Fernando Villalona. Quilfrido Vargas. Los hermanos Rosario. Eddie Herrera. Sergio Vargas. Alex Bueno. Omega. Ramón Orlando. Miriam Cruz. El rubio del acordeón. Como yo soy abogado. Fecita la Grande. Vamos a hablar inglés. El Conjunto Quisqueya. Soy buena suya para que se le va. Andy Ventura. Oye este merengue. Peña Suazo. Mi mujer me gobierna. Cochi Familia. Hay lectura. Quilito Méndez. Hay un guayo. Hay un guayo. El Jeffrey. Voy a ser grande, grande. Aleja Sa. Es mi vida. Stephanie Constanza. Que yo le hago súper. Un acontecimiento artístico. Con el apoyo del presidente de todo. El presidente del pueblo. Luis Abinader. Un hombre bueno. Siempre contigo. El tiempo que duró nuestro tiempo. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. America Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en America Cable USA.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes. Así como lo oyes. Panorama. El periódico dominicano que vino para quedarse. Llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes. Panorama en su versión impresa. Es tuyo. Es de todos. Panorama tal como es. Agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Miren ayer yo hice un comentario que se fue viral. Yo no sé yo no sé yo no sé porque se fue viral eso sobre que llamaron del consulado a Canal América para por unos comentarios que yo había hecho. Pero después los periodistas que están cubriendo de aquí de Dominicana la gira del presidente me llaman y me dicen que yo tenía razón. De que pusieron a hacer un papelazo al presidente Luis Abinader. Oye la cosa del dueño de este canal. Él sabe que yo estoy hablando en el aire y me pone aquí en la pantalla y escribirme de otra cosa. Por eso que yo lo cancelo del mismo dueño. De que de que le hicieron hacer un papelazo al presidente Luis Abinader con una tal señal del 4 que no se va a ver allá. Era mentira. Pero me llamó mi primo que se llama igual que yo Luis Cartagena. El equipo de Chuba que dice que eso no salió del consul. No fue una tumba polvo de por ahí que se pusieron a ver caballar y llamaron al canal. Pero no tiene que me dice mi primo hermano Luis Cartagena que eso es mentira. Que del consul no salió del consulado ni del consul salió nada. Ni contra mí ni contra Canal América. Aclarado eso. Que la gente a veces se pone se ponen dinámico para conseguir un puentecito. Oye no va a ser una cosa ustedes. Si yo quiero ahora mismo un puente celular y en moto al director de razones públicas de cosas. Yo tampoco estoy tranquilo. Ni no voy a tirar ese gancho a moto. Pero yo pongo moto de una vez ahí director de razones públicas que es periodista de verdad. Y ejerce. Bueno no lo voy a hacerse daño. Ni yo a Natalino. Recuérdese que es un amigo mío Rafael Santos. Ahí hablé con él. Amigo de Mil Batallas. No soy monco porque. Y ahí está Darío Abreu. Ahí está Henry. Es decir, ahí hay gente muy buena y muy capacitada. Hay uno que me cae con un doctorcito que también es periodista. Me refiero al departamento de prensa. ¿Qué se llama? Ambiori Hernández. Ambiori dijo después que está harto de hablar con nosotros. Es que él no conocía a Canal América. Dijo Ambiori. Pero que Ambiori que se recuerde. Que él es del comité central. Del PLD y lo dejaron ahí cuatro años. No me dejan hablar porque yo me desespero. Y el suelto por esta boca. Vainas que no tengo que decir. Digo vainas que no tengo que decir. También eres un buen amigo. Porque yo sé cómo son las vainas. Cuando a Canal América es bueno. Cuando le conviene a él. Cuando le conviene. Cuando quiere una transmisión gratis. Cuando quiere que le pongan una vaina. Una promoción. Una vaina. Ahí sí. Lo que usted señala. De que hubo alguien que lo llamó. No sé si tiene categoría de funcionario o no. El cónsul Chubac. No tiene tiempo. Fue al canal que llamaron. Pues si me llaman a mí. Tú sabes que. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Para estar haciendo. No, no, no. Ya hablé. Hablé con. De parte. Y el cónsul estaba. Atendiendo la agenda. Del presidente. Pero. Ya tengo una invitación directa. Para los que. Voy para Nueva York. A reunirme con el cónsul. Para los que están hablando caballeros. Y me voy con Mota. Y voy a hacer un programa con Mota. Desde el consulado. Porque ahora. Nosotros de Natalí. Ahora nosotros de Natalí. Es que vamos a brillar. En estos cuatro años. Nosotros de Natalí. Bueno. Usted sabe que Natalí. A mí me gusta. Es un líder. Es un líder. Es un líder del PRM. Una persona. Muy. Muy querida. Una persona que el presidente. Lo distingue. Y la plana mayor. Del PRM. Una persona que tiene. Como. Sus lugares. Su lugar. Bien ganado. Porque ha trabajado. Para que el presidente. Hoy en día. Tengamos más bien. Un presidente. Que sea orgullo. Para la República Dominicana. Y eso. A propósito. Hay unos videos. Ahí. Que yo condeno. Yo condeno. Un video. De protesta. Que le hicieron al presidente. Pero voy a decir algo. Voy a decir algo. Y se lo voy a decir. A la clase. De peremeísta. Tú no tenías ahí. El video. De. Yo lo mandé. Canet. De. Una protesta. A. A Luisa Binader. Pero voy a decir algo. A los. Permen. Sí. Ese mismo. Ese mismo. Pone ese video. Pero con audio mismo. Y de moto. Miren. Ahí le están protestando. A Luisa Binader. Los dominicanos. Yo condeno eso. No es. Eso no debe estar pasando. Con un presidente. De nosotros mismos. Los dominicanos. Pero. Se lo hicieron a Lionel. Y se lo hicieron a Danilo. Los mismos peremeísta. Que ahora. Están sufriendo eso. Lo condené. Cuando Lionel. Que se hicieran a Lionel. Lo condené. Cuando se lo hicieron a. A Danilo. Y ahora lo condeno. Que se lo hagan a Luis. Pero los peremeístas. Los peremeístas. Le hacían eso a Danilo. Y a Lionel. Cuando iban allá. Entonces. Eso debería de acabarse. Con cualquier presidente. Que esté. De visita. En New York. Eso debería acabarse. Porque no es el presidente. No es el presidente. Del PRM. No es el presidente. Del PLD. No es el presidente. De la fuerza del pueblo. Es el presidente. De todos los dominicanos. Y es un invitado. Déjame agregar algo. Con relación. A ese video. Y es que. A Lionel. Nunca se le hizo. Siendo presidente. Presidente de la república. Sino cuando. Se le hizo. Ahí. 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 En el cabrero. No. 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 Lo vamos a condenar. De todas maneras. Es decir. Lo vamos a condenar. Pero. A Danilo. Es decir. Danilo visitó muy poco. A los Estados Unidos. Sí. Yo digo. Y condenamos. Y repudiamos. Esa actitud. De. Malos dominicanos. Porque. Tú puedes disentir. Del presidente. Tú puedes. No estar de acuerdo. Con el presidente. Tú puedes. Odiar al presidente. Tú puedes. Atacar al presidente. Pero. Una cosa es. Que tú le goce. A un presidente. Ladrón. Un presidente. A un presidente. Improperio. Improperio. Exacto. Claro. Inclusive. Por eso no estoy poniendo. Por eso no estoy poniendo el audio. Inclusive. Inclusive. No estoy poniendo el audio. Y. Por eso estoy hablando así. Porque como no tenía el audio. Inclusive. Inclusive. A un presidente. Que si hay una palabra. Creo que es la que más ha usado. En los cuatro años. Anteriores. De su gobierno. Cuando era candidato. A la presidencia de la república. Y ahora en su segundo mandato. Es la palabra. Anticorrupción. La palabra. Anti impunidad. La palabra ética. La palabra. Honestidad. Entonces. Esos. Calificativos. Esos. Improperios. Esas acusaciones. Al presidente. No le van. Si hay un presidente. Que en todos los foros. Y en reuniones privadas. Con el presidente Biden. Ha sido el presidente dominicano. Que más. Ha tenido. Que reclamar. Que la comunidad internacional. Le ponga. Caso a Haití. Que la comunidad internacional. Vaya en apoyo. A los haitianos. Ha dicho. Que república dominicana. No puede más. Que república dominicana. Ha sido muy solidario. Con Haití. Dentro de los términos. Posible. Si hay un presidente. Que de una y otra manera. No importa. El foro. Donde esté. Ha defendido. La soberanía. La dignidad. De la patria. Y el orgullo. Nacionalista. De los dominicanos. Ese se llama. Luis Abinader. Porque yo entiendo. Yo entiendo. Que esos que estaban ahí. Se equivocaron. De personaje. ¿Por qué? Porque el presidente. Luis Abinader. No le construyó. Universidad. Los haitianos. El presidente. Luis Abinader. Ay. No me dañé. No me dañé. No me dañé. El presidente. Luis Abinader. No hizo. Siete. Siete. Acuerdos. Con el presidente. Haitiano. Michel Martelly. No filmó. Acuerdo. Con René Preval. En el 12. Entonces. Por eso. Yo digo. Que el personaje. Equivocado. No es. Que le corresponden. Esos espíritus. Esos improperios. Al presidente. Luis Abinader. Eso no le cabe al presidente. Eso será. A otro. Ex presidente. De la república. Que sí. Era. Apoyó. Y mantuvo. Contubernio. Con la oligarquía. Y con los. Mandatarios. De Haití. Haití. Y que. El presidente. Luis Abinader. No tiene fundación. Ni nunca ha sido acusado. Con la oligarquía. Así que. Eso que. Se equivocaron. Eso le cabe a. Fui fue. Usted sabe que. Fui fue. ¿Verdad? Él es. Quien fue fue. Todo. Marionel. Agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Cuando sienta la brisa en la montaña, cuando oiga la guira en la acordeón. El festival más espectacular del planeta es el domingo 3 de noviembre. El lunes no se trabaja. El super ultra mega merengazo. De 12 del mediodía a 10 de la noche. La impresionante confluencia de Jarabacoa en la capital mundial del merengue. En directo, cantando para ti. Fernando Villalona. Wilfrido Vargas. Los hermanos Rosario. Eddie Herrera. Sergio Vargas. Alex Bueno. Omega. Ramón Orlando. Miriam Cruz. El rubio del acordeón. Como yo soy abomado. Fecita la Grande. Vamos a hablar inglés. El Conjunto Quisqueya. Soy buena suya para que se levan. Andy Ventura. Oye, te merengue. Peña Suazo. Mi mujer me gobierna. Cochi Familia. Hay lectura. Quilito Méndez. Hay un guayo. Hay un guayo. El Jeffrey. Voy a ser grande, grande. Aleja Sa. Es mi vida. Stephanie Constanza. Que yo le hago súper. Un acontecimiento artístico. Con el apoyo del presidente de todo. El presidente del pueblo. Luis Abinader. Un hombre bueno. Siempre contigo. El tiempo que duró nuestro día. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes. Y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares. Cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos electricidad del futuro. Llámanos al 917-573-3548. Y adiós al abuso. Tengo la preocupación de que el tema Venezuela. Y los problemas que está pasando con Maduro. Desvíen la atención de la ONU del caso Haití. Tengo esa preocupación. Que Haití caiga en un segundo plano por el problema de Venezuela. ¿Tú te crees? Va a tener preferencia. Va a tener preferencia. Indiscutiblemente que sí. Indiscutiblemente que sí. Porque recuérdate una cosa. La situación de Haití y la situación de Venezuela son muy diferentes. Prácticamente la situación haitiana es humanitaria. Por un lado. Y es de esa desorganización que tiene en el país. Pero la de Venezuela es un maltrato y una violación a los derechos humanos. Que eso implica a la ciudadanía. Implica las libertades. Implica el sistema democrático. Prácticamente entiendo que Venezuela con esa misma situación es un país que ahora mismo está estancado. Porque nadie va a coger para Venezuela. Es decir, a viajar. No hay. Entonces, por lo tanto, es un país que va en picada en función de su economía. Y en función de su imagen. Entonces, la comunidad internacional le ha hecho un llamado para que ya en estos tiempos que no abundan las dictaduras, que no abundan las tiranías, se encamine por el sistema democrático, que respete las libertades, los derechos humanos. Y que se termine esa persecución a aquellas personas que de una u otra manera han apoyado el triunfo de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones. Y lamentablemente, Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a ese llamado por todas las vías que le ha hecho la comunidad internacional. Y eso es de interés para todos los presidentes del mundo. Y yo entiendo que va a ocupar la debida importancia que tiene en función, en función de lo que se va a desarrollar en las Naciones Unidas. Mire, tenemos que irnos. Usted que está en New York, si usted no tiene que salir a la calle, no salga, que el tránsito está huerto loco. Hay mucha gente en la calle. Los que están en República Dominicana, cójalo suave en este día no laborable de la vergencita de la Mercedes. Y nosotros mañana volveremos con otro programa similar. Leonel, ¿tiene su agenda para leer en Nueva York? Usted no lo vaya a visitar. Oiga, Leonel no ha tenido coro porque él necesita un protagonismo. Y ese protagonismo, él no se lo va a quitar al presidente porque el presidente no es candidato. Por eso que yo le digo fui fua, porque él está como la maca que se mueve para un lado, para otro, buscando el protagonismo. Y por eso no tiene coro en Nueva York. Ya se guayó, se guayó. No hay coro para Leonel. Fui fua. Toma, Leonel. Considero que... Gracias.